Que la cosa está mala, que vamos a amar en peor, tengo panas que se pasan diciendo que están aborrecidos, que les apesta la vida, cuando la palabra a mi me enseña lo contrario, porque dice que... El poder de la vida y la muerte están en tu boca, que vas a ser mejor de clara, con tu boca provoca que la maldición se convierta en bendición, que tu generación no sufra la bendición, sino que ahora se levanta con poder y más gloria, somos un pueblo adquirido y nuestra es la victoria, porque somos hijos de un rey, el que establece la ley, Jesucristo o el Señor a él sea toda gloria. Tenemos el poder, con nuestra boca poder declarar, solo camina por fe, aunque parezca que todo ande mal, tenemos el poder, Con nuestra boca poder declarar, solo camina por fe, aunque parezca que todo ande mal, aunque parezca fatal, aunque te encuentres sin fuerza para poder caminar, Somos de clara con fe, que todo irá bien, que el mundo va a cambiar, que todo va a mejorar. Aunque todos digan que todo ande mal, aunque me abasco en la adversidad, yo caminaré conforme a tu voluntad, no me contaminaré con palabras de maldad. Aunque todos digan que todo ande mal, aunque me abasco en la adversidad, yo caminaré conforme a tu voluntad, no me contaminaré con palabras de maldad. Yo no me contamino, yo sigo en contra de la corriente, no me dejo llevar por lo que diga la gente, camino diferente, hago diferente, yo seguiré confiando en el Dios omnipotente. Pues él ha prometido, grandes cosas conmigo, que aunque vea lo que vea hacia él es el camino, veo miles de obstáculos, miles de problemas, yo camino en la fe y resuelto mi dilema. Aunque todos digan que todo ande mal, aunque me abasco en la adversidad, yo caminaré conforme a tu voluntad, no me contaminaré con palabras de maldad. Aunque todos digan que todo ande mal, aunque me abasco en la adversidad, yo caminaré conforme a tu voluntad, no me contaminaré con palabras de maldad. La palabra nos dice en Hebreo 11, es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe y para fe, como está escrito. Oye, así que, tenemos el poder de la vida y la muerte en nuestra boca, de la bendición y la maldición. Ahora tú, dime qué estás declarando sobre tu familia, qué estás declarando sobre tus hijos, qué estás declarando sobre tu país, qué estás declarando. Dices que estás chavao y que estás pelado, por eso tus finanzas atrás se están quedando. Ahora dime si estás entendiendo lo que esta canción te está explicando. Si es de maldad, mejor que no lo diga. Si es enfermedad, no lo reciba. Si es de escasez, mejor que no lo viva. Vive en abundancia, porque Cristo es vida. Donde haya muerte, yo declaro vida. En el nombre de Jesús, declaro abundancia. Es con la fe, la perseverancia, que va por encima de todas circunstancias. Tenemos el poder, con nuestra boca poder declarar. Solo camina por fe, aunque parezca que todo ande mal. Tenemos el poder, con nuestra boca poder declarar. Solo camina por fe, aunque parezca que todo ande mal. Ahora declaro y decreto en el nombre poderoso de Jesús, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu país, sobre este mundo. Que se cumple la poderosa palabra de Dios, que llega el tiempo del cumplimiento. Y lo que Dios te ha dicho, lo verás con tus ojos. Estos fueron, yo llevé la chica, chau. SR, el instrumento. Chris, el sonido. He metido con music, para Reeboks.com Dile que hoy, esto es impacto. Los agentes de la fe is coming. Los agentes de la fe is coming.